Bueno, lo invitamos al doctor Miguel Ángel Broda a dar su charla. Miguel Ángel. Miguel Ángel Broda a dar su charla. Voy a desarrollar tres temas. Uno, dónde estamos. Dos, decadencia e inestabilidad macro y la relación entre las dos. Y tercero, una audaz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a cortar lo máximo posible de dónde estamos para llegar a la parte 2 y 3. El fracaso de la administración Macri se gestó antes de que supiera. La decisión de una política macro que en diciembre del 2015 definí como DEF, porque mientras estudiaba lo que producía la Fundación Pensar, estaba viendo Atlantis, Defensor de Belgrano. Entonces, DEF en el sentido de desinflación a través de una política monetaria de metas de inflación que nunca quebraron inflación crónica. E porque iba a mantener el gasto público en términos reales y lo iba a financiar con endeudamiento externo. Y F de flotación macroeconómicamente es inestable dinámicamente el modelo. El modelo requiere que para el financiamiento de los déficits haya flujo creciente de endeudamiento externo. Hasta marzo del 2018 entraron 116.000 millones de dólares para financiar el récord de los últimos 35 años de déficit fiscales y externos y el mayor de los 60 países que lleva la estadística de Economist. En algunos meses nos ganaba Egipto, pero en general en el periodo tuvimos el récord, la suma de 12 puntos del PBI de déficit gemelos. De los 116.000 millones de dólares que entraron hasta marzo del 2018, 75 fueron por colocación de deuda pública, 5 por inversión directa y el resto de bicicleta financiera, o sea, inversión de portafolio. En ese momento la suma del déficit fiscal y el déficit externo eran 12 puntos del PBI. Solo una vez en la historia tuvimos eso, en 1975. Como en la casa de uno, los déficits se pueden mantener mientras haya financiamiento. El 24 de abril la suba del dólar y la suba esperada a la tasa de interés produjo un colapso en el influjo de capitales argentinos. Se cayó la demanda de todos los activos argentinos, acciones, bonos, inversiones en pesos. Básicamente, dicho sofisticadamente, el mundo se avivó. Como un desempañador cuando está lleno de barro el limpia para brisas y de repente llueve. Y la verdad es que el corte, el sad and stop que subimos, el libro de texto dice, mira, si sucede eso, sube la tasa de interés, se devalúa mucho, cae el nivel de actividad y cae el nivel de empleo. Macro 1. Sucedió, fuimos corriendo al fondo. Un año antes no podíamos ir por cuestiones políticas para pedir un preventivo como tienen Colombia y México. Ahí fuimos corriendo, ya la macro no daba para un girar en descubierto. Nos dieron un stand-by en tiempo récord, enorme cantidad, mal diseñado y que no cumplimos ninguna de las condiciones. En los primeros tres semanas ya lo jugamos. Pero el peor alumno consiguió el premio al mejor alumno. Y la administración de Donald Trump nos aumentó el préstamo y nos adelantó, sobre todo, adelantó enormes cantidades, 40.000 con el desembolso la semana que viene. Este es un programa simple, duro, pero muy serio. Muy diferente de lo que la versión popular. Este programa tiene cuatro objetivos. Primero, quebrar la aceleración inflacionaria, porque habíamos duplicado la tasa de interés, la tasa esperada de inflación y el tipo de cambio. Segundo, evitar el default. Por ahora lo estamos haciendo. Tercero, obviamente, empezar a caminar para reducir los desequilibrios, tanto fiscales como externos, como el desbalance del balance del Banco Central. Y cuarto, que esta administración llegue con chance a las elecciones. Hasta ahora, a duras penas estamos llegando. Política monetaria, metas de agregados monetarios nadie en el mundo tiene. Porque la meta de agregados monetarios depende del cálculo de una demanda de pesos muy volátil. Por eso tenemos volatilidades crecientes en tasa de interés y en tipo de cambio. Mejor ejemplo es lo que pasó en el último mes. Primero día de febrero absorbió 170.000 millones el Banco Central porque empezó con una punta de base monetaria muy grande por encima del promedio. Y la tasa pasó de 56 a 44. Hizo lo mismo este mes y la tasa pasó de 50 a 62. O sea, analíticamente los bancos centrales del mundo no tienen metas de agregados porque es muy difícil calcular la demanda de moneda local. Hemos comprado un modelo de alta volatilidad en dos variables claves. Que son la tasa de interés y el tipo de cambio. O sea, recuerde que la tasa de interés la determina el mercado. Es la demanda del ELIC que determina la tasa. No la del Banco Central. Lo que dicen lo diario no tiene nada que ver con la teoría atrás de lo que el fondo nos impuso. Política fiscal, mire, a duras penas llegamos a un punto de déficit primario. El cero es imposible. Resultado, mire, tuvimos una recesión en tres trimestres que terminó en el cuarto trimestre del año pasado donde caímos a velocidad anualizada de 9.3 tres veces las velocidades de la recesión, las light, del 12, el 14 y el 16. Economía tocó fondo. Lo más probable es que haya una slow motion recovery. En nuestro modelo da 1 a 1 de caída este año y 2, 4, cuarto contra cuarto. O sea, es una... ¿Por qué es una velocidad moderada de recuperación? Porque tenemos ventas de frente. Tenemos política fiscal y política monetaria contractiva. Que suba el nivel de actividad con esto. ¿Y por qué tenemos políticas procíclicas? Y porque no tenemos plata para hacer políticas contracíclicas. O sea, lo único que podemos hacer. El gobierno piensa que la economía este año cae 0,3 nada más, que cuarto contra cuarto da 4, cuarto trimestre del 19 contra el 18, y que la economía va a ser un favorable para la reelección de Macri. Cuando usted mira las variables económicas que en el pasado explicaron las elecciones, que son el PBI, nivel y tasa de variación, inflación, nivel y tasa de variación, confianza del consumidor, salario real y masa salarial real, y extrapola el escenario base nuestro, a duras penas la economía llega a ser neutral a las elecciones. A duras penas. Pero bueno, las elecciones no solo se deciden económicamente. O sea, terminando en donde estamos, y vamos a tener turbulencias crecientes, mi impresión es que el fondo nos libera 8 o 9 mil millones del tesoro para vender, según el fondo, por motivos fiscales, según todos nosotros, por ofrecer en el mercado cambiario cuando venga la dolarización de los portafolios, que se anticipa este año. La caída de la demanda de dinero en los últimos 10 días es claramente muy importante, y probablemente no se siga el ciclo histórico de que en la preelección dolarizamos portafolios. Pero la verdad, estamos mucho mejor. Evitamos el caos y hemos disminuido sustancialmente los desequilibrios macroeconómicos. Y esto es una oportunidad que voy a tratar de relatar en la última parte como esta vez puede ser. O sea, este no es un programa pica piedra. Este es el jardín de infantes para entrar a la primaria o el examen de ingreso para recibirse en la universidad de país normal. obviamente en año electoral donde muchas de las cosas pero claramente no es es un programa de urgencia de emergencia es como si una persona tiene un accidente automovilístico entra en la sala de guardia el médico que lo atiende en la sala de guardia dice bueno, hay que enyesar y nosotros estamos enyesados y con el kinesiólogo aprendiendo a caminar para correr 10 o 42K hay que empezar caminando. Así que yo veo este programa como el inicio de algo diferente. Decadencia inestabilidad macro y su relación. Mire, en 1895 éramos el PBI per cápita más grande del mundo hoy somos el 63 y cayendo. 100.950 PBI per cápita Europa 622 Chile 448 América Latina 442 Argentina 219 si hubiéramos crecido lo mismo que América Latina que es la región del mundo que menos crece el PBI per cápita sería el doble imagínense una Argentina con el PBI per cápita el doble si hubiéramos crecido como los emergentes el PBI per cápita sería 7 veces el que es 100.000 dólares por habitante en 1990 Chile tenía el 35% menos de PBI per cápita que nosotros hoy tiene el 25% más lapidario muchachos cuando usted busca PBI per cápita del 2019 es 9,6 menor que el del 2011 cuando busca dónde va para buscar países similares a duras penas se encuentra Grecia y Venezuela es una decadencia que se agrava en los últimos 8 años inestabilidad macro 12 recesiones desde el 1976 4 desde la gran recesión del 2008 ¿cuál es el problema? cuando uno estudia teoría económica uno estudia por un lado macro que básicamente es la macro macrocíclica de qué cosas afectan la absorción doméstica o la demanda agregada y por el otro lado estudia crecimiento económico que básicamente es el estudio de la oferta agregada y de sus tres motores inversión productividad y empleo pero en la teoría a mí me tocó dar en la Universidad de San Pablo las dos bien diferenciadas en Argentina no las crisis macroeconómicas afectan permanentemente el nivel del PBI per cápita y el nivel del PBI potencial cada vez que tenemos una crisis caemos con relación a cualquier referencia salimos de la crisis y volvemos a crecer pero no recuperamos lo que perdemos por eso hoy tenemos un PBI 50% menor de lo que hubiera sido si hubiéramos crecido como América Latina o sea obviamente la estabilidad macro para que ustedes tengan una idea si seguimos así hoy el 47% de los chicos que nacen nacen en hogares pobres en 10 años 65% con eso o sea la verdad es que cuando uno mira a Argentina y dice esto no puede ser hace poco al ciclo que nosotros hacemos que es el más viejo del mundo porque en ningún país es esto un presidente latinoamericano mandó un ministro para que le hiciera un reporte sobre Argentina yo no lo conocía o no lo conozco al presidente me mandó una carta dos días después dijo muy ceremoniosamente pero usted está loco usted habla de la inflación semanal del tipo del tipo de cambio diario hace 25 años que en Latinoamérica nadie habla de eso y tiene razón Colombia Perú Bolivia Paraguay Chile Brasil tienen inflación entre 2 y 4 y tasa de interés entre 3 y 6 nosotros tenemos 50 y volátil de las dos variables es un país rarísimo miren yo tengo un alumno un ex alumno mío de la Universidad de San Pablo fue ministro que está recopilando saben que parlamentos de Latinoamérica donde levanta la mano un loco propone cualquier locura y alguien le responde que querés ser como Argentina o sea y la verdad sí que vamos a ver en la última parte que hay que hacer cómo se sale de la decadencia y de la inestabilidad macroeconómica primero hay que ver que otros lo hicieron lo hizo España lo hizo Australia lo hizo Chile lo hizo Perú lo hizo Colombia en todos excepto en uno hay que tener un libreto previo yo voy a hablar voy a decir el libreto señores que audacia y es absolutamente necesario un consenso que consenso y bueno cambiemos el peronismo alternativo ahora eso va contra la estrategia política para ganar elecciones de los sabios o sea ahora ¿cuál es el libreto? o sea usted no consensúa porque se sienta uno enfrente de otro usted consensúa si tiene lo que hay que hacer mire Argentina necesita un programa de estabilidad macro y crecimiento económico ¿se puede? sí se puede varios economistas viejos no nos queremos ir de este mundo sin ver una Argentina normal estamos trabajando para entregarle al próximo presidente quien quiera sea cuáles son las características de un programa de estabilidad macro y de crecimiento para los 20 próximos años mire la desesperación es tan grande que hay unanimidad entre terodoxia y ortodoxia o sea no es un problema de las ideas de Roberto Fleck que lo de Ricardo López Murcia estamos tan dispuestos a tratar de ser normales que uno compra cualquier bond ok es muy difícil la secuencia de las reformas obviamente las reformas es quebrar el capitalismo corporativo y prebendario ok guste a quien le guste muy probablemente aunque no hay acuerdo en la academia la secuencia tiene que empezar con la estabilidad macro porque el 70 80% de los conflictos que tenemos es producto de la inestabilidad muy difícil lograrlo gradualmente y muy difícil sin cambiar el sistema monetario costos y beneficios de lo que hace Perú Uruguay versus convertibilidad con tipo de cambio fijo flotante o dolarización son todos objetos de trabajo potenciales no es claro hoy cuál es el sistema monetario que nos hace normales lo que sí es claro que no hay forma de llegar en forma gradual ok ¿cuáles son luego o al mismo tiempo de lograr la estabilidad macro las cuestiones que hay que cambiar para ser normal y salir de la decadencia nada más que eso milagro eso no sabemos lo que es primero consenso generalizado en la profesión solvencia fiscal intertemporal déficit primario de uno no alcanza para ser sustentable la deuda y este nivel de alto dos dos y medio de superave primario puede ser pero lo que es unánime es que para lograr solvencia fiscal intertemporal hay que tocar el sistema de previsión el sistema de jubilaciones por eso es muy importante como le vaya a Paulo Guedes en Brasil muy importante ¿qué hemos hecho fiscalmente? y mire tenemos un problema estructural que para el médico oncólogo y lo estamos tratando clínicamente ¿cuál es la diferencia de que? bueno hizo un diagnóstico que tiene un problema estructural igual a nosotros y hay que resolverlo de forma drástica ¿podrá? no lo sé lo intenta sé equipo de primera A o sea para hacer todo eso hay que tener un equipo en serio esto no puede segundo reforma en el régimen laboral no hay forma de competir con este régimen laboral tercero coparticipación federal o sea si no llegamos a un acuerdo en la distribución tributaria estamos listos cuarto ¿cómo nos insertamos al mundo y apertura económica que obviamente necesita un peso depreciado si no hacemos las experiencias fallidas de Martínez de Hoz o sea ¿y qué más? mire el tamaño de este estado es infinanciable si queremos ser normal otros lo hicieron los ministros que los hicieron nos están ayudando en otros países probabilidad bajísima señores de que se pueda hacer pero hay una luz de esperanza hay una luz de esperanza ¿por qué? porque la decadencia no es lo mismo en Australia por ejemplo en 1980 era en el quinto en 1970 era en el quinto pero hiper cápita del mundo en el 80 era el décimo en el 89 era en el décimo quinto dijeron basta no podemos seguir cayendo hubo 20 30% de la población dijo basta no tenemos ese número pero ya hay mucha gente que dice basta sea por el aumento de la pobreza sea por el mi padre era roticero y vendió tantas heladeras en la roticería que un día vino el dueño de SIGME y dijo quiere ser gerente comercial y se compró después se terminó eso en Argentina así que yo veo un consenso en la academia sobre decir basta sobre la solvencia fiscal intertemporal que nunca la heterodoxia reconoció que no había antes y la verdad es que veo alguna chance de ser país normal con Cristina cero con más a muy poquito voy a saltar a Roberto Labaña pero piensen lo que dije quebrar el capitalismo corporativo y prebendario mi impresión es que es una oportunidad porque los desequilibrios macro si el plan aguanta hasta las elecciones van a ser sustancialmente menores de lo que eran y una necesidad porque dada nuestra deuda nosotros tenemos que volver a mangar tenemos que volver a pedir prestado así que yo veo 15-20% de probabilidad de que haya una chance de ser país normal y de salir de la decadencia es posible claramente es posible el programa de crecimiento es un programa de 20 años usted no cambia un país en un lustro en el mundo intelectual y el progreso notable sobre convergencia de como se habla en el mundo político no lo hay pero también es cierto que las campañas electorales son un conjunto de mentiras para ganar un voto así que mi impresión es que tenemos 15 o 20% de probabilidad de después de 70 años salir de la decadencia y ser normales lejísimo de estar seguro y lejísimo de empujar inversiones en función de este pronóstico porque somos argentinos ¿qué veo yo en los candidatos? el presidente te dice quedaste tranquilo vamos a hacer todo esto los 10 minutos preguntas ¿me crees? no yo vivo de esto yo no me puedo ilusir hay buenas noticias los viernes de 11 a 13 se están juntando el olivo para ver reformas estructurales no sé que lo hace nada pero en la campaña electoral que ya empezó todo es otra manera prioritaria los candidatos del peronismo federal mucho más conscientes de la decadencia y de la anormalidad de la boca para afuera no lo sé no lo sé pero mucho más conscientes mire para cambiar y salir de la decadencia dos tres condiciones el libreto y el consenso consenso absolutamente necesario porque quien lo hace se tiene que ir a vivir a Montevideo si no se pisan callos no se sale de la decadencia y mi impresión es que tenemos una chance a lo mejor es de exceso de optimismo me parece que la sociedad no tolera más seguir cayendo esto es algo desesperante usted no encuentra en el mundo nadie que fue rico y se hizo pobre encuentra muchos otros países pero nadie en estas características mi impresión es que repito una gran oportunidad disminuimos sustancialmente los desequilibrios macro si el programa llega y una necesidad nosotros debemos ir transformar este stand-by en un standard fund facility donde el fondo no financia por lo menos 5 años más de lo que actual y obviamente necesitamos comprometernos con reformas estructurales que hasta ahora no hemos tenido el coraje de hacer pero los que salieron de la decadencia son nuestra nuestro ejemplo se puede así que mi impresión es que el 10 de diciembre un gobierno débil puede tener la chance de sacarnos de la decadencia muchas gracias doctor broda primera pregunta porque se salteó roberto labaña mire roberto puede ser un puede ser presidente seguramente va a ser un orden un orden económico mejor que otros candidatos pero no nos saca de la decadencia obviamente ser representante de una argentina corporativa mejor hecha si que votaría por labaña antes que masa o de cristina desde ya ahora estamos hablando de otra cosa estamos hablando de salir de la decadencia y tampoco estoy seguro que macri no saque la decadencia hay que tener un coraje no ha manifestado y hay que tener un equipo poderoso y lo digo con mucho respeto de quien me peleé toda la vida hay que tener un equipo como el de caballo la pasé muy mal pero vale hay que tener un equipo sólido de mucha gente bien integrado y bien correlacionado y la verdad es que que se yo si hay un balotaje voy a tener que votar por la valla a lo mejor entonces no quería decir eso pero ya doctor Borba usted señalaba señaló al comienzo que este plan nació ya como un fracaso la pregunta es en que residió ese fracaso desde el punto de vista de la visión económica se subestimó el problema se lo condicionó a las elecciones era un gobierno que estaba en minoría el gobierno ¿cuál es el origen de ese fracaso? no, no el gobierno no había asumido el gobierno ya había decidido la política macro el origen del fracaso es muy simple un paper que se llama Don't worry be happy Don't worry que se presentó a la fundación Pensar en agosto o septiembre y se presentó antes en el ciclo Don't worry economistas talentosos pero ingenuos poco apegados a los números tenían la noticia o el diagnóstico de que los desequilibrios macro no eran tan grandes Don't worry que cambiando el rumbo llueven inversiones crecemos al 4 y sin ajustar el gasto público bajamos el déficit fiscal segundo paper el paper no voy a dar los nombres que asumía que las modificaciones de precios relativos tanto en tarifas como el tipo de cambio no afectaban el nivel de inflación porque el tipo de cambio ya estaba 15 en la decisión de la gente nunca vieron un número muchachos tercer problema muy importante el tweet sofisticado que anunciaba que flotación de tipo de cambio el tipo de cambio real está siempre en equilibrio mentira por eso tuvimos el atraso cambiario y el desorden en las cuentas externas o sea cuarta razón mire la cuarta razón es terrible todos los economistas quieren ser ministro de economía y le dicen al mandante lo que el mandante quiere escuchar ese es mi diagnóstico antes de no tener mayorías o sea en el 2006 pasó todo el argumento de que bueno no lo pudimos hacer porque no tenía la mayoría no es cierto el argumento de que esto es sequía o cuadernos es una causa de segundo orden de la recesión que tuvimos tuvimos una recesión porque en ninguna parte del mundo el cambio de las condiciones externas vieron una vulnerabilidad macroeconómica tan grande como la que teníamos nosotros esa es la única razón por la cual en los demás países pasaron cambios de segundo orden y acá vino un tsunami que nos hizo caer a 9% de velocidad en los últimos tres trimestres mi impresión es que la campaña electoral eso no se puede decir pero que el actual presidente está cerca de este diagnóstico hoy el 10 de diciembre Dios lo sabe doctor me llegó acá una pregunta dice si usted no tiene temor por una corrida cambiaria por la posible aplicación del cepo o de un estallido social el estallido social el Papa ha ayudado en diciembre ok espero que siga ayudando como no voy a tener temor de una corrida cambiaria cuando el deporte nacional es dolarizar todo lo que tenemos y más en un contexto eleccionario como no voy a tener problema en un programa que tiene intrínsecamente una velocidad una volatilidad del tipo de cambio y la tasa de interés tiene un programa que fija cantidades nada más creo que la vamos a superar si yo creo que es importante la decisión del fondo a ver cuántos dólares puede vender el tesoro habilitación a vender no vender ok que son dos cosas diferentes porque porque uno de los mayores problemas que tenemos es que los ojeros dicho de una manera simple son extraordinariamente calculadores y obviamente necesitamos que la extraordinaria cosecha que tenemos sea cambiado los dólares por pesos y eso no lo sabemos si la tasa esperada de devaluación excede a la tasa de interés doméstica y claramente mi impresión asumiendo asumiendo que el presidente no desvirtúe el ajuste monetario y fiscal que eso también es una cuestión abierta porque si en julio el presidente pierde probablemente el 1% de déficit primario sea más la verdad la verdad es que no tengo miedo sí claro que tengo miedo a la corrida creo que la economía tocó fondo creo que de acá las elecciones el salario real sube 2 o 3% y la masa salarial un poquito menos pero que sube pero nos quedamos en el piso o sea que es muy difícil que el nivel que tenga en agosto y octubre la economía sea vamos a ser sinceros que sea neutral para el Cambiemos si fuera neutral yo creo que el presidente firma el cheque en banco pero él cree que va a ser positivo porque cree que la recuperación y no es imposible una recuperación más rápida no es nuestro escenario base pero no es imposible lo que piensa Dujov la verdad es que estamos en un tembladeral o sea no pretendamos tener certidumbre donde no la hay los últimos 10 días el comportamiento de la demanda de pesos es terrorífico los depósitos a plazo fijo crecian al 7 8 mensual los últimos 30 días a cero nominal o sea alguien está creyendo que es muy difícil evitar una crisis cambiaria o que el dólar se vaya al techo así que no, no estamos transitando un camino sinuoso si tengo que elegir lo pasamos pero que hay riesgos hay riesgos grandes Miguel Ángel entre las ideas para salir de la decadencia hablas de la reforma previsional y de la reforma laboral cambiemos no lo ha podido conseguir en 4 años yo imagino que ante una posibilidad de que gane cualquier alternativa al peronismo sería prácticamente imposible es como una misión imposible hoy en la Argentina esto no, no estoy de acuerdo el presidente el candidato presidencial Pichetto quiere una reforma previsional más fuerte de la que estamos trabajando ¿por qué? porque si no nos estrellamos así que lo que yo veo es que esto no se puede hacer sin un consenso mayor de un presidente que probablemente gane y que sea débil o sea la estrategia esto requiere primero el libreto y después un consenso que da la sensación de ser muy difícil de lograr Miguel Ángel de acuerdo a la charla que te escuchamos la decadencia argentina es más que de una naturaleza económica es de naturaleza política ¿o no? yo no di el diagnóstico lo probaste de decadencia bueno no si yo di los números o sea hay interrelación pero es de pensamiento político hay interrelación muy grande entre lo que pasa en la economía y la política o sea claramente nuestros políticos quieren gastar más creen en la nueva teoría monetaria que dice no es problema emitimos como loco nadie se escurrió mirar a Argentina nosotros hace 70 años que emitimos como loco y miren como nos va pero la verdad es que la decadencia institucional y las políticas económicas son resultado de los políticos que gobernaron yo no voy a hacer explicarla yo traté de mostrar el nivel de la decadencia y lo que hay que hacer para salir pero no traté de decir que el problema de Argentina fueron exclusivamente las políticas económicas esto es una decadencia grande esta Argentina corporativa que vos has mencionado más de una vez tiene forma parte también del mismo problema obviamente obviamente mire en la medida que nadie quiera perder de su quintita no nos hacemos normales ahora tocar la quinta de cada uno es dolorosísimo y hay que tener un coraje que no sé si va a haber y tampoco es un el programa de estabilización macro sigue tiene que ser rápido no el 10 de diciembre porque hay que trabajar pero el programa de las fuentes genuinas de crecimiento a largo plazo es un programa de dos décadas mi impresión y digo esto es que si nos hacemos normales nos vamos a sorprender de la tasa de crecimiento algún conocimiento digamos científico de esto no la nariz nada más o sea la intuición la intuición y no una cosa que me olvidé de decir que es muy importante estos programas no pasan sin algunos programas de ayuda social dos candidatos hambre cero y el remate que en forma capitalista de las tierras fiscales para construir vivienda de clase media baja no se pueden hacer estas cosas que tocan tantos intereses y la verdad si yo estuviera en Santa Fe no votaría por el socialismo Miguel Ángel acá tengo una pregunta Macri dos puntos puede o no puede no pudo puede poder 20% de probabilidades exante pero la intuición del presidente es consistente con lo que acabo de decir a veces uno dice simplificadamente y de manera bueno pero tenemos que sacar a Marquitos Peña quien lo saca Marquitos Peña Miguel Ángel sé que te han consultado muchas veces en el gobierno le decís esto que nos estás diciendo hoy a nosotros peor igual no es cierto que el presidente me haya pedido nada eso que sale en el diario no es cierto no no peor mire yo le digo al presidente lo que me da la cabeza o sea el presidente antes que alguien dijera que yo soy un virus y la relación no está tan fluida como antes me decía vení tráeme todo lo que hago mal y yo llevaba una hoja o dos hojas enteras o sea en un momento dado de la última charla en las balsas el 27 28 de diciembre me dijo pero Miguel yo podría estar en Cerdeña sí pero vos querés ser presidente y me dijo pará y la verdad es que yo lo siento de esa manera y se lo digo de esa manera me ha costado dolores de cabeza sin duda pero es lo único que puedo aportar ¿te costó dolores de cabeza con Marquitos Peña como vos has dicho? no mirá no lo sé a veces probablemente no lo sé no lo sé pero Marcos Peña y Durán Barba son muy importantes y son personas que hicieron ganar elecciones así que la verdad es que es muy difícil hacer un programa de estabilidad macro y de crecimiento económico si uno no tiene una visión de salir de la decadencia o sea la administración diaria de lo que pasa no te lleva a ese programa pero no, no mira el presidente vamos a ser sinceros el presidente esta es una tarea gigantesca el presidente no ha estudiado para esto ok pero la intuición del presidente es una intuición correcta ahora después la decisión de hacerlo luce muy difícil muy difícil de pronosticar eso yo digo 15-20% no más oportunidad y necesidad ok porque un nuevo default es otra tuvimos 12 recesiones desde 75 señores esto es una máquina de hacer pobres ok máquina de hacer pobres y la verdad es que probablemente requiere un equipo más grande del que tiene teniendo sus hombres de confianza mira hoy leía una nota en ámbito financiero de un periodista creo que se llama Herrera y habla que alrededor del mundo de las Lelix se mueve un billón de pesos puede ser si señora con la expansión monetaria de los últimos 11 días 157 mil millones en los últimos 4 días es un billón 18 mil millones el stock de Lelix porque el gobierno ha tenido que absorber mucha liquidez porque empezó el mes muy por arriba de la meta monetaria y la verdad es que yo que he escrito que es dinámicamente estable la Lelix estoy así ok porque porque las Lelix eran explosivas la Lelix no lo son en la medida que no se destroce la demanda de pesos así que para mí yo estoy preocupado por el billón 16 mil millones de Lelix y cuando yo hice la simulación que le hicimos junto con la gente del fondo en septiembre para esta época del año no teníamos más de 8.50 ok así que hay un exceso de Lelix en parte porque la gente lo está depositando y en parte que el carry trade se está dando vuelta o sea recuerden que los bancos vendieron 1.800 millones de dólares de su cartera en la línea de exterior en enero para posicionarse en Lelix y es probable que eso se esté desarmando sí es una preocupación por ahora es dinámicamente estable o sea no explota pero obviamente estoy preocupado de la cantidad que se llevó muy por arriba de las simulaciones que se hicieron antes de hacer el programa un programa que me olvidé de decir monitoreado como nunca vi ok o sea el fondo nos monitorea como si fuéramos el gordo valor y a mí me gusta digamos a mí me gusta y si venimos de incumplimientos manifiestos Miguel Ángel muchísimas gracias gracias a todos gracias